La historia de María Antonieta de las Nieves Su nombre de nacimiento es María Antonieta Gómez Rodríguez Su nombre artístico es María Antonieta de las Nieves Y en el mundo del espectáculo se le conoce como la Chilindrina O sea, yo soy la Chilindrina, claro, busco algo importante Nació el 22 de diciembre en la Ciudad de México Hija de Don Tanis y Doña Pilla Y última de siete hermanos A los tres años comenzó a estudiar ballet y baile internacional Su mayor sueño fue ser bailarina profesional Y desde muy pequeña inició en la televisión mexicana bailando tap y español A los seis años ingresó al Instituto Andrés Soler de la ANDA Donde preparaba niños para ser actores profesionales El 29 de abril de 1956 Debutó como actriz en el programa de Enrique Alonso Cachirulo En el cuento El pájaro azul Soñaba con ganar un concurso de baile Pero el destino la llevó por otro lado Participó como actriz dramática en el Palacio de Villas Artes Y a sus siete años debutó en la película Pulgarcito Luego apareció en las telenovelas Estafa de Amor Senda prohibida Y con la telenovela La Leona Ganó el premio como la mejor actriz dramática infantil En el 2005 regresa como actriz dramática A realizar tres telenovelas en plan estelar Nunca volví a ver a Gonzalo Y por la telenovela Dame Chocolate La nombraron la mejor actriz característica En la ciudad de Nueva York Hija, ¿cuándo te vas a quitar la venda de los ojos? Desde los ocho años hasta los 23 Realizó ininterrumpidamente doblajes de películas Y series americanas Entre ellas Merlina en Los Loco Sala ¿Qué tal? Que te piensas que eres anticuado, ¿verdad? Eddie en La Familia Monster A Batichica en Batman Pues el poema nos hubiera dado la pista Pero sin él estamos perdidos Y al mismo tiempo Dobló a los dos gemeros de la serie Mis Adorables Sobrinos En las películas del largometraje El Mago de Oz Prestó su voz a Judy Garland Protagonista de la película Sigue el camino amarillo Sigue el camino amarillo Y dobló casi todas las películas de Shirley Temple Después de cerrar su ciclo como dobladora Dios quiso que después de muchos años de ausencia Walt Disney la llamara Y la honró para personificar a Vanellope En la cinta animada Ralph el Demoledor En versión latinoamericana Mira mis piernas Esta es mi pierna de caramelo Y esta es mi pierna de pistache con chocolate Así que tengo una buena idea Tú me ayudas a conseguir otro auto Uno auténtico, ¿oíste? Y yo gano la carrera Y recupero tu medalla A los 18 años Conoció a Harchespírito Quien buscaba a una joven chiquita Para una comedia llamada Los super genios de la mesa cuadrada En ese sketch El doctor Chapatín la llamaba Mococha Pechocha Mococha Pechocha pero babocha Ese apodo le quedaba reteniendo a mi mamá Cállate chilenio y no déjame terminar Mococha Pechocha pero babocha Quiere decir adolescente preciosa pero tonta Y comenzó así a los 18 años La carrera de comediante Que al mismo tiempo sacó el título de locutora En 1968 Hizo por primera vez el personaje de una niña Con todas las características que ustedes ya conocen Pero usaba un uniforme escolar ¡Es igual de chiquita a mí! Y en 1971 Apareció en El Chavo del Ocho La misma niña Pero con el nombre De La Chilindrina ¡Ay! Lo demás yo ya me lo sabo Y después Tuvo su propio programa Que se llamó Aquí está La Chilindrina ¡Aquí está! Bueno después se las mando Y fíjense también Hice mi propia película Y fui la única de todo el grupo Que hizo cine En mi película Mi mamá la escribió Y mi mamá hizo su canción Y la cantó Y se llamó La Chilindrina En apuros Muy joven se casó con Gabriel Fernández Locutor Actor Y como empresario Produjo todos los espectáculos de La Chilindrina Y ha sido su animador por más de 44 años Durante los cuales han recorrido Todo México Estados Unidos Centro y Sudamérica Con su espectáculo El Circo de La Chilindrina Y además Me han hecho homenajes Y he recibido premios Como la mejor comediante infantil En toda Latinoamérica Diego no me gusta Presumir Y con su divertido personaje Ha grabado 17 discos Desde 1975 María Antonieta de las Nieves Ha logrado Todo lo que se ha propuesto Que hoy después de 45 años De darle vida A La Chilindrina Ha decidido Que es tiempo De darle la vuelta al mundo Por última vez Esta es Su gira de la Dios Aquí está La Chilindrina 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 Gracias.